Música Nosotros tenemos una provincia muy particular, nosotros casi dos tercios de nuestra superficie provincial están cubiertos de bosques o están totalmente protegidos dentro del ordenamiento territorial con semoforización roja o están con semoforización amarilla pero son susceptibles de modificación pero la mayoría de ellos tienen un tratamiento en el ordenamiento territorial muy estricto que hace que la limitación del uso de suelo sea muy grande con lo cual la expansión de la frontera agrícola en la provincia de Misiones hoy está realmente muy limitada sobre el millón 250 mil hectáreas que podrían destinarse a la producción nosotros tenemos 420 mil ocupadas por bosques cultivados que es una de las actividades más importantes que tiene productivamente la provincia de Misiones están 144 mil en yerba mate otras 40 mil aproximadamente son de producción de té y después bueno, otras actividades menores desde mandioca, tabaco, otras actividades productivas y hay otras que están destinadas precisamente a la ganadería por eso también en la provincia de Misiones se dan sistemas silvopastoriles la combinación de lo que es forestación con ganadería para tratar de optimizar el uso de suelo usando la caja chica podríamos decir que es la ganadería como negocio de corto plazo y la forestación como un negocio a largo plazo pero el desafío es inmenso